En casa tengo un polluelo, en casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita La gallinita con el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito con rojo, la gallina con el polluelo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito El patito blu-plu, el gallito coro-cola, gallinajo El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito El patito cuac, el papito blu-plu, el gallito coro-cola, gallinajo El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito Y el perrito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el patito mea, y el gallito 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 mea en casa tengo un corderito en casa tengo uno en casa Tenía Torito, en casa tenía Torito Y el Torito, la vaquita Món El cordero Bi, el cabrito Bi El Perrito, wow, el gatito Miao El Patito, wow, el patito Blu Blu Y me venito Coraco, la gallinita kos Y el pollo lo pía, el pollo lo pía Y el pollo lo pía, el pollo lo pía De repente pasa un camión De repente pasa un camión Y el camión, prrm Y el Torito, wow, el abanquita Món El corderito Bi, el cabrito Bi El perrito, wow, el gatito Miao o el patito cuac, el papito clu clu, el gallito coro co, la pachisita cor, el pollo alopía, el pollo alopía, el pollo alopía.